Hola, soy Delfina y en la nota de hoy acompañaremos a lo séptimo y octavo a una charla sobre la violencia en el pueblo Leo. ¡Suscríbete al canal! ¿Nos podría dar un mensaje para la comunidad educativa de esta escuela sobre el tema que nos vino a conversar? Bueno, le quiero decir a todos los niños que la violencia se empieza a trabajar desde pequeños. Hay que tener la conciencia de ser respetuosos desde chicos, tolerantes desde chicos, no naturalizar la violencia porque eso hace que de grandes sean adultos que pueden llegar a ser violentadores con otras personas. Eso se detiene y se ve desde pequeños. ¿Qué le parece que hagan estos tipos de charlas en nuestra escuela? Me parece fundamental para nosotros el desarrollo psicológico de ustedes, de los adolescentes, es fundamental para nuestra escuela. Por lo tanto vamos a seguir trabajando para atraer más personajes como la señora Consuelo, que nos puedan dar testimonio de vida, sobre todo en temas de contingencia como es la violencia tanto para la parte de las mujeres como para los hombres también. Porque eso se minimiza, pero tenemos que hacerla evidente para que ustedes aprendan a vivir en armonía y en sociedad. Mi opinión sobre la charla fue que estuvo muy buena sobre el pololeo y sobre el abuso y el maltrato psicológico y físico. Que cada vez que hay más maltrato llega a gente que se suicida o se mata por dolor. A mí me gustó la charla porque la misma persona que vino a dar la charla tuvo la propia experiencia de ver lo que le pasó a su hija. Y en ese minuto decidió hacer unas dos leyes y una fundación con el mismo nombre de su hija, para que no se repita de nuevo la misma historia. Me pareció interesante porque se trató de un tema que no lo habíamos conversado antes. Me dio pena lo que pasó de su hija y ojalá no vuelva a pasar nunca más. Agradecemos a la Fundación Antonio por el testimonio que nos dio. Es importante que reflexionemos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!